Internet a un paso de tu casa. Me siento muy contento en el kiosco porque me ha ayudado a superarme, a sentirme útil a pesar de mi estado. Con mi llegada al kiosco ahora puedo ayudar a mi familia económicamente. La comunidad se siente muy contenta con el kiosco porque han aprendido muchas cosas. A navegar en Internet, en sus redes sociales, a sacar sus impresiones, sus fotocopias, hacer sus hojas de vida sin necesidad de ir a Montería, hacer esos procedimientos. Para la institución comenzamos a contar con los kioscos digitales que le han servido de mucho a la institución y los avances se han visto. Porque beneficia no solamente a la comunidad sino a los pueblos que quedan cercanos a la institución. Nos beneficia a nosotros como estudiantes, nos hace llegar, nos brinda mucho de su Internet. Conocemos más aún gracias al kiosco y al Internet. Don Miguel pues siempre nos ha colaborado bastante, tiene un trato excelente con nosotros. Y cualquier motivo o algo que nosotros no entendamos siempre nos atiende con mucho cariño y respeto. La tecnología es la avanzada para cualquier parte del mundo. Con Vive Digital, ¿no es cerca de tu casa? Emprende. Crea. Ayuda. Solo faltas tú. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital.